Yo les voy a decir una cosa, ahora nosotros veímos que tenemos un viejito pascuero de presidente que lo está regalando ahora dos mil pesos por carga que es lo que somos jubilados o sea, los que son jubilados ya a los particulares pero y al privado, ¿qué pasa con el privado? ¿Qué pasa con el obrero? ¿Le toca el corazón a los empleadores? ¿Que el empleador tenga la idea de, pucha, que el empleador diga bueno, me tocó el corazón y le voy a darle dos mil pesos a este? ¿Y por qué no pone una ley él que le suban el sueldo al obrero que nosotros somos los que estamos produciendo en el país? ¿Quién está produciendo en el país? El trabajador, señor, está produciendo porque nosotros somos los que producimos no los que están arriba parados así esperando el billete nomás, señor nosotros estamos produciendo la patria y esta es la patria que nosotros creemos liberal de esos señores que están con el uniforme, señor porque resulta que están con el uniforme y después se ponen de ternos, señor y esas son las democracias ¿A dónde vienen las democracias así? Veamos democracia con el pueblo, señor el pueblo que quiere vivir ¡Gracias!